Bienvenidos a otro capitulín más de 100 babychallens Hoy os lo traigo de una forma especial Esto es porque estoy con los pelos de leona Por así decirlo, sin haberme peinado al natural Y eso es porque esta mañana he subido una foto a Twitter Y os he preguntado si queríais que lo grabara así Y me habéis dicho que sí Me habéis dicho que sí Entonces pues os estoy grabando solamente y únicamente por esta vez Este capítulo con los pelos a lo loco, a lo leona Que vergüenza estoy teniendo ahora mismo Y mis niños se han ido Jopeta, tenía dos niños aquí preparados para que estuvieran en el parque Pero se han pirado Han dicho yo me voy Y yo me voy Pues eso, que vamos a empezar con el capítulo de hoy Que hoy he elegido una forma distinta para poner los nombres Porque realmente... Bueno, vamos a tener a Yato, ya os lo explico Vamos a tener a Yato ¿Qué nos faltan? ¿Derechas chicas o chicos? Creo que es izquierda chicos Nos faltan escasamente Una camita más No me gusta No me gusta que sea No me gusta que sea establecer hogar Quédate aquí No me gusta que se estén repitiendo las skins Dale, dale, dale ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Aquí ya está llorando ¡Llora! Nos queda una cama de chico y dos camas de chicas Para terminar el piso de abajo Y luego subimos al de arriba ¿Vale? Voy a aprovechar y voy a dormir Que no quiero que haya ningún peligro Y ahora vamos a tener un niño Una niña ¿Qué creéis que será? Yo creo que será niña Toca, ¿no? ¿Verdad? Toca si el otro fue niño Toca niña Estoy viendo algo ¿Dónde está mi zoom? Ah, pero es el de fuera Así que no pasa nada A ver, cariño Procrearches Niña Niño Niña Niña Toma ya Si es que lo sabía Vale Esta vez para este capítulo He seleccionado de una forma distinta Los comentarios Esto es porque siempre me estáis poniendo De los 90 El 95% de los comentarios son Nia Ponle este nombre X nombre X nombre Y yo os pregunto millones de cosas En los vídeos Y leo los comentarios Y todos Ponle este nombre al bebé Así que he seleccionado Chan, 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 chan En mi super papel Super ultra mega utilizado Lleno de mi nombre Escrito por todos lados Y corazones Me encanta escribir corazones Pues he seleccionado Cuatro comentarios Dos chicos y dos chicas ¿Vale? Aunque hoy solamente creo que tengamos Dos niños Pero da igual Vamos a intentarlo Y ojalá salga niño Porque tengo un comentario Que quiero poner muy importante ¿Vale? En este caso voy a seleccionar El comentario de Mimi Y el nombre que voy a poner Porque no me pone su nombre No pone Ponle este Este nombre a un hijo Porque eso es lo que no quería Le voy a poner el nombre de ella ¿Vale? Así que la niña se va a llamar Mimi En tu honor preciosa Me ha encantado que te haya gustado Así que vamos a tener a Mimi Me gustaría también Ver si soy abuela Oye, por cierto Yo he dejado a todos esos ahí fuera Y precisamente ahí fuera No debería dejarlos ¿No? Ahí se pueden morir ¿Mica? Timoteo Es como Mica Es como Mica Por favor Mica Ay, ahora echo de menos a Mica No, estoy con Marcus Estoy con Marcus No, Nia No pienses en otro hombre Pero Mica ¿Os imagináis que algún día Llegamos a conseguir Que alguien se llame exactamente igual que Mica? Mi querido Mica ¿Os acordáis de Mica? Mi precioso Mica De las mejores skins Y el que más me estuvo conmigo El que más me cuidó El que más amor me dio Porque te pareces tanto a él Y encima estás En el agua Con flores de cerezo cayendo No, Nia No te enamores Que tienes a Marcus Tienes a Marcus No Quita Fuera ¿Alguna carta? No No recibimos ninguna carta Obviamente no vamos a recibir cartas Pero bueno Voy a dejar a sus señores ahí Porque ya no quiero acercarme más Porque estoy pensando en Mica Y no quiero pensar en Mica Bueno, vamos a ver Quiero saber si soy abuela ¿Vale? Quiero a mi niño Sígueme Y sígueme Vamos a la habitación del amor Que están por aquí Habitación del amor ¿Por qué está esto abierto? ¿Esto que esté abierto? ¿Dónde está mi niño? O sea, ¿dónde está mi nieto? ¿Reta? Reta es con la que me llevo mal Voy a hablar con ella A ver si me llevo mal Interactuar Trechar ¿Qué va? Rochel Creo que es Rochel ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está mi nieto? No sé dónde está mi nieto ¿Vale? No sé si os acordáis Que en el capítulo pasado Quédate aquí En el capítulo pasado Había Un niño Creo que en las manos de Rochel O sea, que era abuela Pero ya no sé dónde está Ha desaparecido Establecer hogar Supongo que a la noche aparecerá Así que Lo vamos a meter A estos dos señoritos Aquí Nos vamos a llevar A las rubias A Rochel Y a Reta Nos la vamos a llepar A ver Establecer hogar Puedes irte Ok Y puedes irte Porque necesito Que Procreí Si tú estás establecido hogar Creo que sí Creo que sí Vale, vámonos chicas Os voy a dejar Momentáneamente ¿Vale? Momentáneamente Chan, chan, chan Os voy a dejar Con los chicos Pero la idea Chicos Es que para el siguiente capítulo O el siguiente Porque hoy quiero comentar una cosa Pero estoy esperando Que salga un niño Para comentarla Porque viene a raíz De un comentario De cierto suscriptor Que he seleccionado Así que si veo Que si no sale Porque no vamos a tener Muchos niños Lo diré sin más ¿Vale? Bueno, en el próximo capítulo No, pero el siguiente Empezaremos con la casa No sé si hacerla En vivo Por así decirlo Grabando En vivo En directo Bueno, en directo No sería mala idea La última vez que hicimos Directo salió bien Y a mí me gustó Estaba súper nerviosa Pero me gustó Pero no será con estos pelos ¿Vale? Me estoy viendo Y estoy horrible Pero da igual Así me veis al natural Así ya no hace falta Que os imaginéis Como soy cuando me despierto Ya lo podéis ver Aunque hoy tengo unos rizos Bastante raros ¿Eh? No soy tan 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 ondulados De normal No son tan ondulados ¿Vale? Pues ahí vamos a hacer La casita para Los que ya son mayores Y se han casado ¿Vale? En este caso Juno El señorito Aiden Y el señorito Renia Se tendrían que ir Con sus respectivas parejas ¿Vale? Pero por el momento Venir aquí A ver Quédate aquí Y quédate aquí ¿Por qué le caigo mal? No lo entiendo Yo soy unido Ah, a lo mejor No quería a mi hijo Y por eso le caigo mal No puede ser Establecer hogar ¿Vale? Y establecer Ocar ¿Vale? Os podéis ir Para que así Tengáis pues nenes Que quiero ser abuela Otra vez Ay, ¿dónde está el niño? No, tenemos que esperar A que se haga de noche Tenemos que esperar Para ver cómo es mi Mi niño Mi precioso niño ¿Dónde está Tae, Lucas? ¿Dónde está Tae? Si debería estar aquí La cosa Voy a aprovechar Y es que la casa Que vamos a hacerle A los pequeños niños Mayores Que ya de pequeños No tienen nada Porque son mayores Va a ser Con ovejas O sea Necesitamos reproducir Las ovejas Así que tendría que buscar Una oveja La cosa es que Si te vas a buscar ovejas Vale, tengo Tengo, tengo Pensaba que no tenía Trigo para traerlas ¿Vale? Pero la idea es Buscar ovejitas Buscar ovejitas Que ya estuvimos una vez Y no encontramos Pero nunca se sabe Para procrear Y hacerla De lana ¿Vale? Voy a hacer la casa de lana Porque ya sabéis Que esta casa La construí en creativo Antes de empezar la serie Y ahora ya No quiero utilizar Para nada el creativo Bueno, lo utilizaré Para una misión Chan, 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 chan Que me tenéis que dar Vosotros, ¿Vale? Bueno, va Os lo explico Os lo explico Porque no sabemos Si va a salir el niño ¿Vale? La idea, chicos Es que para el próximo capítulo Ah, sí, es verdad Que hay cofres random Para el próximo capítulo Me pongáis una misión Cualquiera que se os ocurra En plan Ya consigue esto Vete a X lugar Y yo seleccionaré Ese comentario Que me guste E intentaré ¿Por qué he matado una? No sé por qué he matado Una hormiga, la verdad Pero bueno La vi quieta y dije Va, pues le doy ¡Ay! Rina Rina, Rina, Rina Rina, Rina, Rina Ahora os cuento Ahora os cuento Cuando secuestre a Rina ¿Vale? Secuestrada Eso es Me la voy a llevar a casa Pero es que va a volver a morir ¿Qué hago? Se solapa con las paredes Así que no, 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 no No, no, no No puedo hacer nada No puedo hacer nada Bueno, eso Lo que os estaba comentando Que me enrollo con una persiana Ya sabéis Que no, Rina Calla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya empezamos con las magias paganas Estas raras y extrañas No, 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 no Vale Es Qué susto Ay, ay Ovejas Ovejas existen No son producto de mi imaginación Ya os contaré algún día Lo que os tengo que contar Ya os lo contaré Tranquilos Vale, ovejitas Ovejitas, venid Soy vuestro mesías A ver, espérate Que está hasta ahí atorada No, no, no No, no Vale, pues llevo las ovejas Tenemos a la pequeña Y os sigo contando Lo que os estaba contando Que sí, Rina Mi preciosa Venga Se me ha perdido una Se me ha perdido una ¿Por qué? Venga, a ver Entrar Tenemos Tres ovejas Y una vaca Que quería ser una oveja ¿Vale? A ver Entrar Luego ya fuera de cámara Las reproduciré A saco E intentaremos conseguir Toda la lana posible Para empezar con la casa De mis pequeños Ay, ha vuelto Ay, la hija Progima 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 Ya no No me sale la palabra La hija perdida Ha vuelto Bien Y tú puedes morir Tú lo siento Pero tú puedes morir Cuidado que como le pegue a Rina Y se me muera Vas a morir No Lo siguiente Vale, Rina A ver qué hago contigo Porque no haces más que Morir Y morir y reencarnarte Porque siempre se reencarna Obviamente No son distintas ratas Se reencarna Teletransportar Vale, a ver Esta era su habitación Pero es que se ve que se murió la otra vez Así que no sé dónde dejarla ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella, chicos? Es que no sé dónde dejarla De verdad Subimos al piso de arriba Y la dejo aquí ¿Dónde estás? Ya está Ya se me ha muerto ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Me cachis en la más salada Ya no sé dónde está ¿Veis? Esto es lo que pasa Es que no sé cómo lo hago No sé qué clase de magia pagana Ya puedo tener Voy a dormir primero Y luego tenemos a la pequeña Y a ver si tenemos el número del niño Y os explico de verdad Lo que os quiero explicar Durante todo el capítulo Hoy no puedo Vamos a ver Queda una cama de niña más Vamos a ver cómo eres ¡Tirín! Oh, pero es que ya está volviéndose a repetir Establecer hogar Necesitamos el libro Quédate aquí Ahora os explico lo del libro Vamos a ver si tenemos un niño Un precioso niño Espero que sí Bueno, básicamente Que creo que sí va a salir niño Y le vamos a poner el nombre del suscriptor ¿Vale? Interactuar no Procreas Básicamente para el siguiente capítulo chicos Quiero que me pongáis una misión ¿Vale? El señorito Fer Me ha dicho un comentario De que cambie la skin Porque es muy fea A cierta niña ¿Vale? Fernando se llama Le voy a llamar Fernan Al niño ¿Vale? Le vamos a llamar Fer ¿Vale? Porque es que Fernando no me gusta No me gusta del todo ¿Eh? Porque es que mi apellido es parecido a ese ¿Vale? Ya sabéis cuál es mi apellido Me cachis Bueno, da igual Eso ¿Vale? Y ahora todos en los comentarios El apellido de niña es tal Porque es español Y a lo mejor no lo sabéis Me cachis ¿Por qué he dicho eso? Es que va a pensar Que luego es que no me gusta su nombre Y no, no es eso Es que me recuerda mucho mi apellido Y no, 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 no Bueno Que eso Básicamente Muy atentos Porque voy a terminar aquí el capítulo Y os lo quiero explicar bien El próximo capítulo Voy a hacer una misión Que me vais a seleccionar vosotros En los comentarios ¿Vale? Y según la misión Las ideas que me de yo Que se niña consigue esto Ni a lo otro Yo pillaré ¿Vale? Yo pillaré ese comentario ¿Vale? Ahora sí podéis poner Porque este ya Este fue sorpresa ¿Vale? Ahora sí que podéis poner La misión primero Y luego el nombre Que os gustaría que tuviera de bebé Y si me gusta la misión Seleccionaré vuestro comentario Y pondré ese nombre al bebé Y haremos esa misión ¿Vale? Dicho esto Voy a terminar aquí el capítulo Para el próximo Quiero una misión Para yo poder desbloquear Ese libro Y tenerlo Y cambiar nombres Y cambiar cosas Porque hay cosas que no me gustan Y quiero cambiarlas ¿Vale? Y sobre todo No quiero que se repitan Las skins ¿Vale? Dicho esto Espero que haya sido Muy clara Muy pero muy clara Que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este capitulín Sobre todo Mis pelos de Leona Hashtag Ni a Leona Y ya sabéis Como siempre Cualquier cosita Allá abajo En los comentarios Y hasta adiós Mua Mua